Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La Comisión Barrial del Barrio Almirante Brown está llevando a cabo una serie de acciones porque están muy preocupados con muchos puntos, entre ellos la seguridad, la iluminación pública y el mejoramiento del barrio. Bueno, lo que se refiere a la comisión, ayer fuimos casi una comisión completa, fuimos a visitar al comisario de la Policía Federal, comisario Soria, a plantearle un poco el problema de seguridad del barrio. Yo creo que quedan pocos los vecinos que ya no le han robado, pero no es el problema del robo. El robo en sí hay en todas partes, pero el problema es la droga. Acá el Paco, la Pedra, y entonces queremos que se haga un poco de prevención en el barrio. Otro de los temas que nos aflige en este momento es la iluminación, la parte de energía que se hace a través de ENSA, que no solamente tenemos el problema lumínico, que son los focos que hay que cambiar, sino que ahora ya tenemos, hay muchos problemas de tendido de línea y también de postes para el alumbrado público que se están cayendo y que queremos renovar. Nosotros en estos días le vamos a ir a visitar al señor Lichosky, donde vamos a ofrecer la posibilidad de comprar los postes nuevos y colaborar si hace falta en la reparación y en algunos focos, si es necesario. Y esas son las cosas que vienen fortaleciendo. También estamos preocupados por una arborización que estamos viendo con la municipalidad. También preocupados por las veredas, paradores de colectivo, porque ahora tenemos una nueva línea que con un esfuerzo de los vecinos que salimos a juntar firma, hacer el pedido, que nos facilitó un micro para hacer un nuevo recorrido. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.